Uno de los temas que la gente en Nicaragua discute es cómo el magistrado Rivas se ha mantenido tanto tiempo dentro del sistema público, es magistrado, presidente del tribunal electoral, cuando ya anteriormente también se le han hecho señalamientos por corrupción. Mire, él ha estado vinculado originalmente, recordemos ese objetivo, al cardenal Miguel Ogando, una relación familiar que se construyó desde que el cardenal era sacerdote elevado a obispo y esa relación se ha mantenido. El cardenal ha hecho durante su gestión, cuando era obispo y después cardenal, pues ahora es emérito, importante iniciativa en el interés nacional. Y eso, por supuesto, le dio una gran beligerancia, notoriedad y protagonismo. Recordemos, o sea, las labores intermediarios, cuando estaba el general Somoza y con el movimiento guerrillero sandinista, servía para buscar un acuerdo, liberar prisioneros, etc., y pasar adelante la situación. Y la demás trascendencia en esa época es cuando el mismo presidente Ortega, de la Junta Revolucionaria de Gobierno, ya después presidente, por la elección del año 84, cuando los acuerdos de Esquipula se crea la Comisión Nacional de Reconciliación, siendo el cardenal subpresidente, y el cardenal entonces nombra ahí, como ejecutivo, a Roberto Rivas. Entonces, claro, los diferentes actores de poder observan que la cercanía con el cardenal puede ser, eso, provechoso. Y en este sentido, eso le da una beligerancia y una estabilidad a Roberto Rivas, que lamentablemente no la supo administrar con responsabilidad. Ni en el aspecto financiero de nuestros problemas de ahorita, pero tampoco en el aspecto administrativo de gestión. Cuando yo incluso estaba en la convergencia con el partido sandinista, la convergencia entre socialcristianos y sandinistas, yo señalé, primero a nivel privado y después le hice público, que la gestión administrativa al frente del Consejo Electoral de don Roberto Rivas, era mala, era negativa, y que no tenía los méritos para poder votar por él en una reelección. Y de hecho vemos la situación del Consejo Electoral actualmente desastrosa. Esta problemática, por ejemplo, ahorita de la cédula, que todavía le estamos dando una... El presidente mandó una iniciativa para prorrogar por 15 meses. Entonces, digamos, la cédula vieja, etcétera, etcétera. El hecho del registro del estado civil de las personas, donde más de 15, 16 nicaragüenses nacidos no tienen partida de nacimiento y en consecuencia no van a tener jamás cédula. Y entonces, cívicamente no existen, están muertos cívicamente, o sea, es terrible. Eso es una responsabilidad directa de la administración del Consejo y el administrador, primus interpari, entre los magistrados, porque no es compartida la administración, es el presidente el que administra. En este caso es Roberto Rivas. Entonces, eso le da valido a él, a pesar de su eficiencia en diferentes aspectos en su gestión, esos vínculos que ha tenido con sectores de poder, que se conserve en ese cargo sin atender la responsabilidad que la ley efectivamente le asigna. Doctor Novo, ¿a qué perjuicio tiene para el estado el hecho de que se mantenga en funciones el magistrado Rivas? Hasta ahora no ha sido destituido de su cargo como presidente del Tribunal Electoral. Yo creo, don Carlos, que este es un problema de estado, efectivamente. Porque recuerde que el señor este es presidente de un poder del estado. Y ese poder del estado fue el que designó, el que autorizó al presidente actual de Nicaragua el ejercicio de su función. Y por lo tanto, cualquier cosa que toque a un poder del estado, toca a todo el estado. Y si este poder es cuestionado en su cabeza, lo que realmente está cuestionando a todo el estado de Nicaragua. No solamente a él personalmente, sino a todo el estado. Entonces, esto implica que el estado como tal debe responder por este señor. Ya sea en bien o en mal, pero tiene que responder internacionalmente ante su principal socio comercial, los Estados Unidos. Ahora, el estado, el gobierno, el ejecutivo se ha mantenido en silencio ante estas sanciones. Bueno, primero la sanción desde Estados Unidos, pero también el informe de Costa Rica sobre la apertura a la investigación contra Roberto Rivas. ¿Cuál hubiese sido? ¿Cuál debería ser a esta altura la respuesta del ejecutivo, la respuesta del estado de Nicaragua? Se supone que todos los poderes son independientes. Se supone que tenemos una fiscalía independiente. Se supone que tenemos una contraloría independiente. Se supone que tenemos una UAF independiente. Se supone que tenemos un, ¿cómo se llama? Un SiboIF. Un SiboIF, o sea, la superintendente fue independiente, ¿verdad? Pero sabemos de hecho que eso es lo contrario. Que hay una cooptación de todos los poderes y todos hablan en coro cuando tienen que hablar. Entonces, esa independencia es pura mentira. Esa autonomía no existe. Si el director de la orquesta no le dice qué es lo que van a decir, ninguno de ellos va a establecer ninguna pauta, ni va a conformar ninguna comisión, ni nunca se van a investigar. Pero no los exime de responsabilidad. Perdóneme, porque hay otra norma que se llama cuando uno obstruye una investigación. ¿Cómo aquí no se ha levantado ninguna investigación? Nadie, absolutamente nadie, ni la policía, ni el Ministerio Público, ni la UAF, ni nadie. Entonces, se supone que aquí nada ha pasado. Que todo sigue a su ritmo normal y que este señor puede seguir emitiendo cédula, llamando a conformar elecciones en el Caribe y Nicaragua sigue lo mismo. Pero, entonces, yo difiero un poco, ¿verdad?, en el sentido de la opinión de que este, cuando hace las cosas por él mismo, y como lo dije en otra entrevista, él no se manda solo. A él lo mandan, ¿verdad? ¿Y quién lo manda? El poder. La única respuesta que ha habido de parte del Ejecutivo, digo yo que es así, ha sido que lo han apartado completamente de actividades públicas. No estuvo en la juramentación de los alcaldes electos la pasada semana. ¿Bastaría, Agustín, o sería suficiente más bien que lo retiren de su cargo como presidente, Roberto Rivas, del Tribunal Electoral? Pues tiene que ser el licenciado. Bueno, por supuesto que esto no es suficiente, ¿no? Porque el problema, y vino de decir el doctor Noboa, es un problema de Estado en el que se está. Retirarlo, no retirarlo, lo que va a hacer es tal vez modificar un poco la situación. Pero el problema, continuando en el poder del Estado, o retirándolo también de una sola vez, digamos, es una situación muy compleja. Y por eso ese silencio, y por eso incluso que él está actualmente en la sombra, sin aparecer. Lo cierto es que, siendo este un problema de Estado, hay que ir al fondo de esta situación. Yo hablaba, bueno, de diferentes iniciativas, esa comunicación que hizo la conferencia episcopal, que se le entregó en mano al presidente Ortega, a su esposa. Pero recordemos recientemente esa comunicación donde apelan a que se aplique precisamente esta sanción por los diez congresistas. Hacen un señalamiento de fondo que, en sus antecedentes, señalan una situación problemática con la gestión administrativa de nuestro gobierno. Entonces yo, no es porque esté respondiendo a ese hallazgo. Yo creo que por el interés de los nicaragüenses, por el compromiso con el bienestar de la ciudadanía, el gobierno del presidente Ortega está ahora más que obligado a hacer una cantidad de correcciones que trascienden a Roberto Rivas, en el aspecto institucional, en el aspecto de la autonomía local, en el aspecto de la rendición de cuentas, en el aspecto del acceso a la información pública, y definitivamente la situación de Cosama va a cambiar para Nicaragua. Creo que esas son iniciativas que debieran de estarse considerando. Los han solicitado una cantidad de importantes sectores de la vida nacional y no deben de dejarse de lado. Giovanni, uno de los temas que estábamos hablando durante el corte era qué pasa con los llamados testaferros. Es decir, cuando a una persona se le incluye en esta lista negra, ¿esto afecta a la persona, afecta a sus familiares, afecta a posibles testaferros? Claro, esto trasciende porque a nivel internacional las normativas, por ejemplo, del Gafit, te hablan del concepto de beneficiario final. Si alguien aparece como beneficiario final de una cuenta, si alguien aparece haciendo transacciones o le pasaron transacciones de la cuenta de esta persona a otra, sí, o sea, lo va a afectar. Igual las sociedades donde estas personas que aparecen en esta lista son socios, ya sean socios, en la norma local habla de socios con más del 5%. En el caso de que él sea socio de alguna compañía, pues también esa compañía va a ser objeto de verificación por el sistema financiero o por la normativa, porque generalmente siempre pensamos nosotros en función nada más de banco, pero recordemos que en el sistema financiero también hay empresas aseguradoras. Entonces es un problema bien complejo aparecer en esa lista. Y no solamente para el que aparece, sino también para los beneficiarios finales, que pueden ser hijos, y también puede ser para donde él aparezca como socio, se genera una especie de problema, porque van a... La medida más, a nivel internacional, lo que se aplica como mejor práctica es mejor no correr el riesgo de parte de las instituciones financieras. No correr el riesgo es mejor cerrar una cuenta. Antes de que yo me vea involucrado, tengo que andar, mejor cierro puente. Entonces desde esa perspectiva sí afecta y sí trasciende a la persona. Ahora, ¿esto no implica que el magistrado Rivas no se pueda mover libremente? ¿Puede salir, entrar del país y viajar? No, no, no. Estamos hablando solamente de la parte de control de activos. ¿Pero otros países pueden tomar iniciativas como el caso de Costa Rica? Claro, porque en el caso de Costa Rica estaríamos hablando de que allí sí existe una investigación en concreto. O sea, sí, ahí se ha anunciado una investigación en concreto, y desde esa perspectiva, pues sí. Pero en el caso tanto de Nicaragua, creo que algunos hoy preguntaban que la superintendencia no se pronunció, pero realmente en Nicaragua la superintendencia no necesitaba pronunciarse porque existe un instrumento. O sea, ya existe un protocolo de actuación y los bancos ya saben qué es lo que van a tener que hacer. Entonces no era necesario que se pronunciara a nadie. Ni es necesario tampoco que los bancos publiquen por una cuestión de sigilo bancario, que es lo que ellos hicieron con cada una de las cuentas que esta persona pudo mantener en su institución. Doctor Novas, si hubiese interés de las autoridades de investigar al magistrado Rivas por enriquecimiento ilícito, ¿cuáles son los pasos que se deben seguir? Mira, el Ministerio Público o Fiscalía tiene la facultad de investigar. Están similares a la policía. Si la policía tiene una de sus facultades de investigar, el Ministerio Público también puede investigar por cualquier noticia crimine que se produzca y llegue a su conocimiento. Tiene que ser, en este caso, policía o el Ministerio Público que inicie la investigación, que abra un proceso, que dé la garantía necesaria. Llamar al señor para que brinde su declaración, se defienda de los cargos que están investigando. Todavía no llega imputación, solamente investigación, ¿verdad? La Contraloría de la República por esta noticia crimine puede también investigar, ¿ya? Porque está de por medio los recursos del Estado. Hasta ahora no ha habido un señalamiento que haya un recurso del Estado que... Malversado. Malversado. La única es ese origen, el origen del dinero con que él ha disfrutado. Pero el camino aquí es la investigación que debe originar el Ministerio Público, igual que hizo Costa Rica, que ahí se origina la investigación. Y en el caso de la Contraloría, Agustín, cuando se conoce que ahí hay una investigación internacional en contra del magistrado Rivas, cuando se imponen estas sanciones, ¿la Contraloría también puede acudir a la institución, en este caso el Tribunal Electoral, a pedir cuenta? Mire, la Contraloría ya debió de haber iniciado una investigación. Su ley orgánica le orienta a eso, o sea, puede actuar así también como lo puede hacer el Ministerio Público, etc. Y no es porque le da la gana, sino que hay un hecho, hay situaciones, hay denuncias, hay señalamientos, etc. Y le corresponde, en el cuido de lo que son los bienes públicos, era comenzar a indagar, a ver si en efecto hay una situación anómalo o no hay una situación anómala. Eso ya se debe haber hecho, no solo en este caso, por eventos anteriores también, que aquí repetidamente se han estado señalando en uno y en otro momento. Eso es lo que procede. Ahora, el artículo creo que es 75, 76 incluso, de la misma ley orgánica de la Contraloría, la 681 señala que hay responsabilidades que, en el caso de los funcionarios públicos, por también omisión o por indolencia. ¿Omisión del deber? Omisión del deber, solamente. Entonces eso, o sea, por dejar de hacer la tarea que le corresponde. Entonces, el hecho de no hacer la actividad en positivo, o sea, iniciar un proceso investigativo, no es que les exime. Y yo no voy a tener que ver en esto. Lo cierto es que el caso es un caso muy serio. Ahora, que actúa la Administración Norteamericana, adquiere esta trascendencia, ¿verdad? Y que ha hecho, incluso, como señala, que se ausente de todos estos procesos de juramentación de los ediles, alcaldes y concejales electos, por primera vez, o está ocurriendo eso, pero ya habían méritos anteriores para que los procesos investigativos se iniciaran. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros para ayudar a analizar este tema. Muchas gracias, Giovanni, Agustín, Dr. Novoa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.